No hombre, se le portaron horroroso conmigo desde el momento en que firmé, entonces no, 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 yo, yo... Divorciarse está de moda, y hablar acerca de la separación es el pan de cada día. Es así como en una nueva entrevista, Mark Thatcher nos platica todos los detalles de su divorcio. En abril pasado, cuando estaban cumpliendo 12 meses de su enlace civil con Mark Thatcher, Cynthia Alesco dio a conocer que estaba separada del actor. Esta noticia nos agarró a todos de sorpresa, y por si fuera poco también reveló que su boda religiosa se había cancelado. Durante una sesión de preguntas y respuestas, Cynthia Alesco había mencionado, Me han preguntado mucho acerca de este tema, no, de hecho hoy cumplo un año de casada, felicítenme. Pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo. Después de esto, todos nos quedamos con la boca abierta, y obviamente quisimos saber el otro lado de la moneda. Así que de inmediato la prensa quería saber el otro lado de la moneda, por lo que buscaron a Mark Thatcher para confirmar esta información. En una entrevista hace un par de meses, Mark Thatcher había mencionado, Mi relación la terminé en junio del año pasado. Aunque Thatcher pasó esta ruptura alejado de los reflectores, recientemente rompió el silencio, y habló como nunca de su matrimonio. Al inicio de la entrevista, Mark Thatcher estaba platicando del momento, en el que él se encontraba cuando ambos decidieron tomar esta decisión. Sobre esto, Mark Thatcher dijo, Uno tiene que aceptar cuando las cosas se terminan. La separación fue una decisión que se tomó de parte y parte, que se tomó en el momento que se tuvo que tomar, pero fue decisión de ambos. Aunque este matrimonio no salió como lo planeado, Thatcher aseguró que él no cambiaría nada de lo que vivió con Cynthia. Él aseguró que no se arrepiente de haberse casado, porque al final, pues ya para qué, de nada te sirve arrepentirte. De repente, en esta entrevista, él dijo que nunca más volvería a casarse. Sobre esto, Mark Thatcher mencionó, Aunque este actor decidió no dar más detalles acerca de lo que complicó su matrimonio, según lo que platica en esta entrevista, y basado en su total experiencia, el firmar el papelito de matrimonio, provocó un cambio de actitud en su expareja, aunque él directamente nunca se refirió a Lesko. Sobre esto, el actor mencionó, Sin mencionar para nada el nombre de Cynthia, él nos platicó un poco acerca de lo que estuvo viviendo, tanto en su matrimonio como ya en el proceso de divorcio, mencionando Él mencionó que aunque el proceso de divorcio se realizó con mucha discreción, no fue nada fácil, aunque la experiencia de su matrimonio no fue del todo agradable. Mark reconoció que nunca estará cerrado al amor, después de hablar abiertamente acerca de su divorcio. Parece ser que a Mark Thatcher se le soltó la lengua, y habló de muchos detalles que él tuvo cuando estuvo en Venezuela y Colombia. Luego de participar en la exitosa telenovela Mirada de Mujer, El Regreso, Mark Thatcher decidió probar suerte fuera de México, y fue así que él llegó a Venezuela. Además de platicar que tuvo problemas con el lenguaje, él dijo que una de las complicaciones más grandes fue debido a la situación política del país, ya que las condiciones económicas empezaron a afectarle. Sobre esto, Mark Thatcher mencionó, Y cuando yo estaba en Venezuela, y ahí fue donde caí en cuenta y dije, ¿dónde estoy? Él también platicó un poco de lo que tuvo que hacer para poder recuperar ese dinero, mencionando, La cosa empezó a cambiar terrible, las tiendas empezaron a cerrar, la gente no podía salir a las calles, el poco ahorro que yo había hecho dentro de Venezuela, por el hecho de haber trabajado en la novela, estudiar dos segundos de no poderlo sacar. Mark también platicó que regresar a México, tras haber incursionado en la televisión sudamericana, No fue nada sencillo, pues de pronto de regreso se encontró sin trabajo. A final de cuentas, con todo lo que ha vivido, este galán está agradecido con la vida, y definitivamente estamos seguros que tiene una carrera bastante fructífera por delante. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de Mark Thatcher? ¿Qué opinas acerca de los detalles que dio acerca de su divorcio? ¿Y qué opinas acerca de la situación que le pasó estando en Sudamérica? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.